¡Hey, amigos! Soy Shin Master con un nuevo video Si no, también estamos aquí Dos locos con Mo resistor Para el pegarme Es que, tío, cuando te motivas Y te pones ¡Cueva! ¡Hostia! Tío, como te ha dado que me muero Que tengo pocos corazones Va, me da igual, yo me arriesgo Que hay minerales Vale, eso pica lo pica lo ¿Sabes qué es lo que deberíamos de hacer? A ver, necesitamos Ya que no estoy grabando, no quiero avanzar nada Así que Te voy a decir solo lo que necesitamos Y te voy a decir el whatsapp para qué Por el whatsapp, atento O lo puedes decir Por, bueno, da igual, no te va a dar Y le iba a decir que pasas por el chai y lo pisselaba luego Pero da igual, no tengo ganas A ver ¿Qué te parece? Necesitamos Un ojo de Ender Y un libro y pluma Libro y pluma y ojo de Ender Eso es lo único que necesitamos ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Nos vamos al Nether Vale Ahí encontraremos Ojo de... Que diga perla de Ender Es que tío, de todos De todos los Ender que mato yo en toda la serie Ninguno Me ha dado ojo de Ender Anda Un diamante Sí, sí Claro Flipa un poco más No, lo acabo de tirar No, lo dejo en el cofre Lo dejo en el cofre Es mío, es mío, es mío Es solo mío A ver, quiero verlo Venga, déjalo O enséñamelo de tu mano Mira Lo acabo de coger de una de esas de... De los que tienen muchos colorines Ah, vale Entonces... ¿Pero cuántos tienes? ¿Son una más? Unos Pues guarda en el cofre No vaya a ser que mueras Atontado Y... Mientras tú no me lo cojas Me da igual Es para un pico, eh No va una espada Vale, vale No te lo pienso coger Si... Confío A ver Voy a ir cogiendo materiales Que ya tengo A ver, que más se te oye Que más se te oye Quieto, un segundo ¿Vuelve a hablar ahora? Hola Vale, ahora se te oye bien Estoy ahí con mucho ruido Y cosas y demás Ya, ya, lo sé A veces pasa con los... Contro multicolor Sí, dame un diamante Venga No, me ha dado hierro Eh, ¿cambiamos ese diamante Por una perla de Ender? No Porfa, tío Solo cambiaremos con el cielo Lo necesitamos muy de verdad Tío, la... Lo que ya te he dicho, tío Lo necesitamos Es que mi pico está a punto de romper Bueno, pues déjame el Junkia Aunque sea ¿Me vas a decir Por algo que lo que quieres hacer o no? Eh... No, es que es una cosa Que seguro todo el mundo sabe Coger Poner aquí hierro Ah, no Me cuesta 12 niveles de experiencia ¿Por qué no metemos un mod De almacenar experiencia? Así Para que luego tú lo almacenes ahí Yo lo pueda coger Porque... Hay veces que uno lo... Ya, estuve pensándolo en poner Y a lo mejor sí que lo pongo Pero por ahora no Porque a veces hay gente que lo necesita Y el otro no Y molesta un poquito Que uno lo tenga O que no Estoy haciendo una cosa bastante aburrida Cuando tendrías que hacerla tú Porque yo estoy grabando ¿El qué? A ver Di No, yo voy a por niveles Eh... ¿Puedo coger el creativo Y hacer que sea de noche Y vamos a luchar? Eh... ¿Es divertido? No O vamos por ahí Bueno Vale Te ayudo Pero con un pico de estos De mierda A ver, estoy usando uno de piedra Por eso Bueno, no vamos a hacer la ciberilla Simplemente vamos a dejarlo aquí La mesa Y nos vamos a... A ir, ¿vale? Eh... Una pregunta ¿Qué? Podemos... Esto está mal colocado Ay, pero necesitamos... Dame un pico de diamante Porque la mesa de encantamiento Se pica con lo de diamante ¿Qué va a estar mal colocado? Sí Que... Si no, para las paredes Sí va a estar mal Se pica con uno de piedra Igualmente Que conste ¿Así? Sí Yo quería... Ah, pues no lo pique ¿Ves? Y así las estanterías Le dan ya más nivel De experiencia Vale, venga, vámonos Que nos vamos a ir a un sitio Muy bonito La gente ya no está bien Ya sabía que sitio vamos Porque llevo el mechero de la mano Pero bueno Me has cerrado la puerta En las nariz ¿En serio? Sí Qué bueno Eh, espérame ¿Recoge tu armadura? Me he esperado Me he esperado Mi armadura Vale, espérame, por favor Corre, corre, corre Yo te espero aquí, tranquilo Yo te espero, tranquilo Yo te espero Esto se hace juntos ¿Qué escalofío? Me acaba de recorrer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Venga, a la... Evera, quédate aquí Vale, ya Petada máxima Plus ultra Toma, ya me ha dado un logro A mí Eh, esto no va Tranquilo, tranquilo Le cuesta cargar simplemente Esto no va directamente ¿Tú ya estás ahí? No Pero voy a hacer un corte hasta que cargue Vale, vamos Acabamos de aparecer Acabamos de aparecer Y hemos aparecido en una dungeon directamente Cuidado que te doy a ti Y hay un copo aquí detrás del portal Chaval La de... Cosas que hay Con cubo Con... Socorro, socorro ¿Quién me está dando? Hostia, 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 hostia ¿Quién me está dando? Hostia, 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 hostia Estoy recibiendo, estoy recibiendo por todos lados Estoy recibiendo por todos lados Estoy recibiendo por todos lados Ahora Por Dios Cascos Esto también Esto también Las espadas estas no me gustan ¡Necesitamos piedra de esta! Pero necesitamos piedra de nether, sí, infraladrillo Infrapiedra, eso No, 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 digo piedra de esta, ¿cómo se llama? Piedra luminosa, glowstone Ah, sí, también Me vuelvo a casa a dejar cosas Vale Lo que quieras, ¿eh? A mí me da igual ¡Eh! Yo voy a dejar un indicador de dónde está El portal, que luego nos perdemos Uy, se me ha olvidado activar los indicadores A los que me doy cuenta Eso es porque Sí Yo siempre Hay, tened, esto es una trampa Ese cofre es trampa El cofre que hay debajo es trampa Porque tiene TNT, lo estoy viendo Has visto, gracias a mí Y te estoy evitando una buena hostia Buen Faustión A que lo abro simplemente por abrirlo Voy a quitar ese spawn de arañas Vale Menos, los hombres cerdo zombies son buenos ¡Oh, oh, oh, oh! Espada de hierro encantada Kigli durable Con irrompibilidad Está bien, ¿eh? Sí, tú lo dices Voy a hacer una cosita, ¿vale? Porque esto de las dungeons Hace que el juego se complique de mala manera Así que ha llegado la cosa de Ha llegado el momento de hacer una cosa, ¿vale? Bien Yo creo que nadie estará en desacuerdo con esto Porque las dungeons te hacen imposible El hecho de no morir Así que vamos a poner el game rule Keeping inventory true Y casi cuando muramos ¿Cómo se pone eso? Ya lo he puesto yo Cuando muramos no perderemos nada Nada Espera ¡Espera! ¡El zombie se te detransporta! No, no se te detransporta Sí, sí Se te detransportan ¡Vayos pringados! Se te detransportan, chaval Sí, ahora están en casa Es lo malo Estoy viendo allá abajo un tablero de ajedrez ¿Es verdad? Así que el mod del tablero de ajedrez funcionaba al final Lo metí y no me acordaba ¿Qué es eso? Chaval Vamos a bajar al tablero ajedrez ¿Esta dungeon la podemos hacer a saco? ¡Oh, mai! Me acabo de acercar Ha generado muchos zombies, chaval Por eso te decía que no Que no te iba a decir que no le decías a saco Justamente por eso No pasa nada Sigo vivo Si es que lo bueno de esta dungeon Es que es fácil, chaval Hola, hola la que hay aquí montada Zombie No, no Tira a tomar por ahí Vale ¿Quieres que vaya a saco a eso? Que tú ya A esa ¡Oh! Armadura de caballo de diamante Ya, ya tenemos Hazme TP, 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 TP Por favor Tranquilo TP, TP a ti Por favor Sigo teniendo No te lo aconsejo hacer el TP Vale, menos mal, menos mal Es que si puedo sobrevivir Hazme TP, hazme TP, tú Hazme TP, tú Hazme TP, tú Hazme TP, corre, 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 corre Perdón, perdón, que me maté a mí, que me maté a mí Perdón, perdón, perdón XK ¿Qué es lo que hay en este mozo? Es imposible no quitárselo O sea, es imposible quitárselo Vamos a morir todo el rato y no Sería un engorro para todos los que están viendo la serie Y vernos todo el rato y volver, y volver, y volver Ea, ea La que hubiese en el insecto re Además, la serie sería un desastre si lo dejamos puesto Lo primero, porque no En cuanto llegamos a uno Vale, prepáramente que A ver, si me muero, no pierdo nada Nada, ni experiencia, ni ningún objeto, ni nada Vale, entonces puedo picar encantado Por aquí Voy a picar bloques de estos de la pisla azulito Bueno, eso no ¿Pico bloques de la pisla azul? ¿Hay bloques de la pisla azul y aquí? ¿Caro? ¿Así? Los de la dungeon Ah, vale, los de la dungeon Ah, bueno, no, 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 no Para abajo, picar bloques de la pisla azul Hijo de tu madre, zombie Me quería hacer la del pulpo ¿Cuál era el pulpo? Eh, pegarme por las espaldas Sin que me dé cuenta Se ha oído, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, la ha mandado de lleno El gas, mierda Que me quemo Al final no te lo envié sin querer Lo que quería hacer Por el whatsapp no te lo envié, ¿a qué no? No Voy a... Te lo acabo de enviar Perdón, eh, que diga... A ver, espera, que me he quedado La que está liando el gas Jesús ¿El gas? Hay un gas por aquí Ya me estaba... Estaba... Creía que decías el Wither Ostras, digo ¿Dónde está el Wither? Ostras No, un gas, un gas O para matarse Para matarse al Wither Difícilmente Encima en el Nether, ahí Con los gas Con los zombies Y con todo Va, voy a dejar los bloques de la pilaza Y no me hacen falta ¿Para qué? ¡Hostia, no! No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Moriré luchando, moriré luchando Sin espada no puedo luchar Mierda Lo que acabo de encontrar no me sirve A mí no me sirve He muerto luchando, por lo menos Iba a decir, he morido Un esqueleto negro Esqueleto negro Aquí hay un spawn Hijo de tu madre Hazte tepe No, no, no No hagas tepe No hagas tepe Aquí hay esqueletos negros No sé tú Pues vale Aquí hay un spawn de esqueletos negros ¿Sabes lo que significa eso? Sí, que no lo rompas Porque, claro Haremos una trampa, no te preocupes Sí, 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 mira Se están liando todos a hostiles Contra ellos ahí Hazte tepe a mí Porque yo tengo marcado En este portal Es verdad, voy a marcarlo yo también ¿Eh? ¿Qué pasa? Me quemo Sí, portal Perfecto Pues la verdad Quiero llegar hasta un sitio Y no, no llego Ahí la va bugueada ¿Me arriesgo? ¿Tú qué crees me arriesgo? ¿Qué? Que si me arriesgo Lo que quieras He matado aquí ya un montón de De esqueletos negros No, no Moriré luchando Moriré luchando Moriré luchando Por lo menos No A la lava No, a la lava No, a la lava Bueno, vale Pues no muero luchando Me tienes que dejar morir como negro Aquí está Ahí está el spawn Ahí está el spawn Anda, una manzana de oro Vea No la he cogido Porque no tengo un inventario No tengo espacio Yo cada vez que muero Voy a la casa Eh, prepárate Si muero No pierdo Ni experiencia Ni nada Nada, nada No pierdes nada Tranquilo Me arriesgo Yo desde fuera Voy a ir preparando La mina de esta De matar los Los esqueletos Estos del vídeo Ah, pero ¿Qué? 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 ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no he salido aún? Es que es Por Dios Que muero A la ataque A por el spawn ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Las novia, las novia ¡Tú no! En el que espero que las novia Aquí hay otro spawn De esqueletos del Wither Si te vienes Pues este Bueno, no No, 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 no ¡No! He muerto Pero como podrás comprobar No pierdes nada Sí Nos tenemos que quitar experiencia O algo así No sé cómo quitar experiencia Lo tienes que ver en un vídeo Y para el próximo día Quitamos experiencia Vale Nos quitamos No sé La mitad Sí Sí, la mitad Porque es lo que perderíamos Sí, es verdad Pero los objetos no, macho Porque eso sí que... En los objetos no, claro Yo digo Yo solo digo experiencia Ahora, tío Lo que... No, 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 no A traición, 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 a traición Maldito lag Me ha quitado toda mi experiencia en lag ¿Cómo que te ha quitado toda la experiencia? He intentado hacer una cosa y me ha quitado toda la experiencia ¿Qué hago? ¿Me doy la experiencia que he perdido o qué? No, tío, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, quería reparar un objeto con el yunque Sí Le he dado a reparar y no se ha reparado nada y encima me ha quitado niveles de experiencia ¿Qué hago? Eh, ¿sabes cómo se ha reparado un objeto, no? Sí, con el yunque Pero ¿sabes qué? Hay que poner otro objeto exactamente igual para que se repare Por eso Y lo he puesto, tío Hostia, me está haciendo bukake, 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 socorro, 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 socorro Entonces puedo coger el gorro Socorro, 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 socorro Socorro, 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 muere, muere, muere ¿Puedo coger esos 10 niveles de experiencia o no? No, tío, o sea, ha sido un fallo, te aguantas Vale ¿Cuánto llevas de vídeo? Eh, no tengo ni idea Pues hace un corte Un segundito, venía intentando coger una cosa Ah, has encontrado, necesitamos por lo menos 3 calaveras del... del esqueleto Tranquilo ¿Tú recuerdas por qué capítulo vamos? Sí Pero si la encontramos, pues mucho mejor Tío, ¿no me dejas hacerme tepe a ti? Por Dios, ¿esto qué es? Estás aquí conmigo, te lo juro Te estoy viendo aquí conmigo Si no me crees, luego ves el vídeo Cuidado con el zombie Te va a atacar a ti, va Va, es que yo no estoy ahí Si estás ahí Te está atacando un zombie Ah, mira, ahí estoy Ahora de repente apareces y te doy una hostia Toma ya No sé dónde vienen los zombies Eso es para dónde hay, supongo La armadura de oro esa de caballo Hostia Adiós, 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 adiós Yo me meto en la boca del lobo La boca del lobo Vale, el portal está para allá Voy a ayudarte Voy a ayudarte, voy a ayudarte, voy a ayudarte Haz lo que quieras Yo solo quiero llegar hasta el portal otra vez Tengo que dejar cositas en casa Cobarde No, tío, te voy a dejar cositas en casa Si no, no puedo coger nada Mira, yo Spawn Arrumpir spawn Y en ello estoy yo también Con un pico de piedra Porque el lag no me permite cambiar Hostia Adiós No, 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 no Contra la pared, no, contra la pared, no Me ponen contra la pared, tío, qué guarros Estúpido lag Voy a dejar el portal Ah, aquí, vale Ah, mira, me acaba de devolver lo que he perdido de experiencia Me lo acaba de devolver ¿En serio? Sí Me voy de nether, adiós Y esta vez sin morir Y ahora sí, chicos, voy a hacer un pequeño corte Miro cuánto llevamos de vídeo Y ahora mismo vuelvo Vale, chicos, ya estoy de vuelta Llevamos ya bastante tiempo Pero bueno, vamos a hacer un poquito más Así de cosas Vamos a, yo que sé A... ¿Qué vamos a hacer? Oye Yo iba a hacer un cofre, ¿te acuerdas? De Madera Cofre de madera Vale Porque no tenemos ya suficiente ¿Sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué? Voy a ir de viaje Y además voy a ir de viaje también fuera de cámara Para no aburrir a la gente ¿A dónde te vas? A buscar vacas Vale Necesitamos haciendo mochilas, macho Claro Necesitamos lana Espera, me hago TP a ti Y yo voy en un lado Pues... Mátame, por favor Mátame Mátame ¿Para qué? Por favor Porque cuando me matan Me devuelven los niveles de experiencia que me han robado Vale Espera, espera Que me desnudo Me desnudo Me desnudo Ahora Gracias Ya me desnudo Pues lo vamos a dejar aquí ya Porque cuando vamos a hacer el viaje Pues lo voy a dejar aquí Espera, por favor Vamos a dejar el vídeo En cuanto repare mi espada Bueno Y nos vemos en el próximo episodio Venga, amigos Ya sabéis En su canal Adiós Adiós Adiós